Música En el marco del programa Misiones Inversas del Ministerio de Educación de la Nación se llevó a cabo el Seminario Internacional Las Mujeres en la Globalización a cargo de la doctora Jules Falquet, oriunda de Francia. Fue organizado por el programa de estudios de género y la carrera de Relaciones del Trabajo de nuestra universidad. El proyecto se armó entre tres universidades. La Universidad Jauretche fue la convocante. Desde la carrera de Relaciones del Trabajo armamos un proyecto que se denominó Mujeres, Trabajo y Globalización. Y la idea es fortalecer las relaciones académicas y de investigación y de docencia entre las universidades de Argentina y las universidades de Francia. En este caso es Paris 7, que es en donde es docente Jules. Y al mismo tiempo participan otros dos equipos de investigación. La Universidad Nacional de La Plata con la Facultad de Humanidades y la Universidad Nacional de Cuyo con el Instituto de Estudios de las Mujeres que está coordinado por Alejandra Siriza y el equipo de Claudio Anzorena. Entonces digo, esas tres universidades articularon esta visita que implica seminarios de formación docente, seminarios de capacitación, conferencias, talleres con estudiantes, con docentes, con investigadoras o investigadores que trabajan estudios de género y cuestiones de trabajo. Entonces la visita es muy importante, primero porque es la primera vez que Falquet visita a la Argentina y es muy leída acá y al mismo tiempo porque nos permite este acercamiento entre comunidad universitaria, organizaciones, trabajo en equipos y espacios de formación y de debate en las temáticas de trabajo, de globalización y cuestiones de género. Agradezco la bienvenida y estoy muy contenta por estar aquí. Ahora se acaba de hacer y se va a seguir el lunes unas presentaciones de... Bueno, es mi trabajo, pero mi trabajo a su vez estoy intentando dar a conocer la reflexión de varias teóricas feministas, francófonas, de la corriente materialista, digamos. Es una reflexión sobre la globalización vista como una reorganización de, por decirlo así, de las relaciones de sexo, de las relaciones sociales de sexo, de raza y de clase.